Yo soy Tis Carlara, directora de comunicación de EOI y quiero daros la bienvenida a este taller que vamos a hacer en esta mañana. Es el taller de introducción a las redes sociales y está dentro del programa de actividades del espacio Green Jobs que ha organizado EOI, la Escuela de Organización Industrial, con la Fundación CONAMA y que cuenta además con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Para esta mañana, para poder entrar, abordar y conocer mejor cómo usar las redes sociales en nuestro ámbito, en el ámbito de la economía verde, del medio ambiente, de la movilización social, contamos con una serie de personas que nos van a hacer una sesión didáctica de conocimientos básicos de qué son cada una de las redes y cómo utilizarlas, cómo generar una estrategia, cómo saber aproximarse al uso adecuado de ellas. Empezaremos la sesión con Twitter, con la red de microblogging Twitter y para ello vamos a contar con Santiago Molina, va a ser el primero en entrar en la sala, Santiago Molina Cruzate, que es del Instituto Superior de Medio Ambiente. A continuación, porque Twitter le hemos querido dar un espacio principal, creemos que es una de las redes más importantes, más interesantes y también más complejas en las que comenzar, a continuación os decía de Santiago, vamos a contar también con Roberto Ruiz Robles, de la Asociación de Ciencias Ambientales, de ACA, que complementará la introducción que va a hacer Santiago. Santiago va a abordar Twitter desde un punto de vista más estratégico, de qué es y cómo empezar a planificarlo, y después Roberto ya dará unas claves más tácticas de cómo empezar a utilizarlo. Muchas gracias, Tiscar. Bueno, pues muy buenos días a todos. Mi nombre es efectivamente Santiago Molina, vengo a hablaros sobre Twitter, pero muy especialmente sobre estrategia. Ayer en una de las salas en las que estuvimos trabajando, sobre emprendimiento verde, hacía mucho hincapié en la necesidad de establecer redes de colaboración con los que en otro momento podríamos competir y que a día de hoy son con mucha diferencia nuestros colaboradores. Hoy es uno de estos ejemplos, estamos en casa de nuestros compañeros de la OI, hablando sobre redes sociales y medio ambiente, y mi presentación de hoy, lo que tengo interés en transmitiros, es que Twitter, al igual que otras redes sociales, por supuesto, pero quizá Twitter más especialmente, exige que establezcamos una mínima estrategia, exige que de alguna forma pensemos qué queremos hacer antes de lanzarnos a Twitter. Uno de los problemas que con más frecuencia vemos, Roberto os lo comentará con muchísimo más detalle posteriormente, pero uno de los problemas que con más frecuencia vemos cuando hablamos de estrategias en redes sociales por parte de empresas del sector ambiental y profesionales del sector ambiental, es que los inicios, el primer paso, es muchas veces un paso quizá desordenado. Tengo que estar en Twitter, tengo que estar en Facebook, tengo que estar en LinkedIn, y mi primera respuesta o mi primera acción es, bueno, pues el primer día le dedico ocho horas, el segundo siete, el tercero no entiendo nada de lo que está pasando por allí, y el quinto me mosqueo y mando las tres redes a paseo. Para evitar eso, precisamente con ese objetivo, hemos intentado trasladar a través de diez puntos muy básicos, qué deberíamos pensar a la hora de desarrollar una estrategia en Twitter. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que sin duda nos va a suponer un mayor elemento de interacción es aprovechar el potencial que tienen las redes desde el punto de vista de la marca. Todos hemos oído hablar de marcas, todos sabemos y tenemos perfectamente identificados las marcas que desarrollan una determinada actividad comercial en distintos escenarios, pero desde hace relativamente poco tiempo, además de las marcas, además de que yo tenga una imagen cuando pienso en Danone o me llegue a la mente una serie de conceptos cuando alguien me habla de Coca-Cola, desde hace algún tiempo además podemos utilizar el concepto de marca personal. Y el concepto de marca personal es excepcionalmente útil desde el punto de vista de los profesionales del medioambiente porque es el que nos va a permitir posicionarnos como profesionales del medioambiente. Decía ayer en otra de las sesiones en las que participábamos, todo el mundo nos va a etiquetar, tenemos una tendencia tremenda a etiquetar a unos y a otros. Bueno, pues vamos a facilitarle a la gente que las etiquetas que nos ponen sean las que nosotros queremos y para eso nos sirve y nos resulta muy útil la marca personal. Marca personal, y he puesto aquí tres ejemplos clarísimos, era algo hasta antes de ayer exclusivo del mundo del deporte, de escenarios relacionados con las artes, y bueno, pues todo el mundo sabe quién es Shakira y a todo el mundo le evoca algo Shakira. Todo el mundo cuando piensa en Naral o cuando piensa en Pau Gasol, piensa en esfuerzo, en dedicación, en tesón, todo el mundo cuando ve una foto de Steve Jobs, piensa en algunos aspectos que hacen de ese perfil profesional algo especial. Lo que pasa es que en el mundo del medioambiente cada vez los tenemos más y cada vez empezamos a darnos cuenta que hay muchísimas posibilidades. Yo ya he traído el ejemplo de Agustín Valentín Gamazo, que es colaborador de nuestro equipo y que además es un buen amigo y además tenemos la suerte de tenerle hoy aquí, con lo cual podréis preguntarle y saber mucho más de cómo hace esto. Hoy le decía Roberto cuando nos hemos visto, yo me voy a pasar el Conama al lado de Agustín para ver si salimos en la tele, porque tiene un tirón tremendo y ha conseguido en muy poco tiempo, con una estrategia que confío en que comparta con nosotros en algún momento, que cada vez que alguien piensa en emprendimiento verde, piensa en Agustín Valentín Gamazo. Cada vez que alguien habla de desarrollo de negocio en el sector ambiental, en un periodo de tiempo de año y medio, dos años, ha conseguido que todo el mundo le venga a la cabeza a Agustín Valentín Gamazo. Pero hay muchos más ejemplos, ¿vale? Y para que busquemos esos ejemplos, insisto, debemos empezar a pensar que a la hora de transmitir una marca personal y a la hora de aprovechar lo que la marca y la huella digital nos puede facilitar desde el punto de vista de los profesionales del empleo, pues tengo que tener muy claro cuál es el mensaje que quiero transmitir. Este señor es Alejandro Maceira, es gerente de Iagua, uno de los portales de mayor relevancia en el sector ambiental, con una capacidad tremenda de desarrollo en Latinoamérica y que cada vez tiene muchísima más actividad en todo el mundo hispano. Bueno, pues este señor, por supuesto, tiene un perfil de Twitter, por supuesto, tiene una actividad en LinkedIn, por supuesto, trabaja con grupos de LinkedIn, por supuesto, tiene una actividad en Facebook, pero tiene un mensaje muy, muy claro, un mensaje muy constante, que es agua, agua, agua. Y por eso os he puesto aquí alguna, o bueno, no lo he puesto aquí, lo veremos luego, alguna de las actividades solo habla de agua. Y ha conseguido en muy poco tiempo que cualquier persona que esté pensando en el sector ambiental, en profesionales relacionados con el mundo del agua, busque, recoja y tenga en mente a Alejandro Maceira. Raquel Antón es otro ejemplo, una persona excepcionalmente joven, acaba de poner en marcha su empresa, acaba de comenzar con el desarrollo de proyectos ambientales a través de distintas actividades en el ámbito de la consultoría y en muy poco espacio de tiempo y a través de una estrategia sencilla ha conseguido que la gente, cuando piense en emprendedores jóvenes del sector ambiental, le venga a la cabeza a Raquel Antón. Bueno, pues eso no tiene precio. Eso es algo que nos va a llevar un cierto tiempo, que tenemos que trabajar de forma muy detallada, que merece la pena, que le dediquemos todos los esfuerzos, porque va a ser lo que nos va a permitir diferenciar entre dos modelos distintos. El que desarrollábamos hace 20 años, oye, si yo soy Shakira y voy a 18 conciertos y tengo tres agentes de prensa y salgo cada dos semanas en el telediario, a lo mejor la gente me conoce. El otro modelo es el de las redes sociales. El de, si yo soy un profesional que desempeño una labor profesional en el sector ambiental, que tengo un ámbito de especialización concreto que me permite desarrollar una actividad profesional en el sector ambiental y que puedo aprovechar el empujón que me va a dar esa relación profesional, a lo mejor puedo aprovechar en términos de branding e imagen digital. ¿Qué es imprescindible que haga entonces? ¿Qué necesito? Pues pensar en términos de estrategia. ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener? Oye, me gustaría, en el plazo de no más de cuatro meses, cinco meses, seis meses, que los profesionales del sector ambiental relacionados con el mundo de la gestión de los residuos me conocieran, supieran que yo soy un especialista en este sector y que puedo desarrollar actividades de gestión en materia de gestión operativa de residuos. Pues para eso tendré que ponerme en contacto, a través de las redes, por supuesto, pero en otros medios, como puede ser un foro de estas características, con los profesionales del sector ambiental que se dedican a la gestión operativa de los residuos y que, de alguna forma, me permiten establecer una red de contactos acorde a la estrategia que pretendo definir. Pero es imprescindible que yo me siente en un papel, en un folio, no necesito más, y marque mis objetivos. Oye, ¿cómo quiero que la gente me identifique? ¿Cómo quiero que me reconozcan? ¿Quiero que la gente me identifique como el profesional del ámbito de la educación ambiental? ¿O pretendo que la gente me identifique como alguien de relevancia y un contacto interesante a la hora de poner en marcha nuevos modelos de negocio en el sector ambiental? ¿O pretendo ser un link y un nodo de conexión con otros profesionales en el mundo del análisis de riesgos ambientales? Yo tengo que elegir y tengo que definir mi estrategia. Es imprescindible que a la hora de elegir mi estrategia, y para eso nos sirve mucho Twitter, yo intente canalizar el tipo de actividad hacia el sector al que me estoy dirigiendo y aproveche mi nivel de especialización. Si soy un especialista en el sector de los residuos, parece, uno podría pensar, que la gente le puede interesar lo que yo diga en materia de residuos. Si soy un especialista en el ámbito de la aplicación de sistemas de información geográfica en entornos de espacios protegidos, pues debería o por lo menos podría aprovechar lo que me puede ofrecer hacer uso de mi nivel de especialización, de mi expertise. Para eso nos sirve y mucho la relación Twitter-Linkedin, de la que nos va a hablar luego Agustín Valentín Gamazo. Muchísimo. Relación Twitter-Linkedin, porque probablemente de esa forma, a través de un blog, a través de mi cuenta de Twitter, a través de mi perfil de Facebook y a través de mi perfil en LinkedIn, voy a conseguir atraer personas potencialmente atractivas al proyecto en el que estoy participando o a mi condición de profesional del sector ambiental. Es imprescindible y es otro de los aspectos que deberíamos considerar en nuestra estrategia, que tenemos que hablar, tenemos que establecer una comunicación con la gente, tenemos que establecer algún tipo de vínculo y en esto no puede haber miedos. Ayer hablábamos de networking en el sector ambiental y decíamos, bueno, pues es imprescindible que si estamos en una sesión en la que compartimos determinadas actividades y determinados conocimientos, sería muy interesante que hiciéramos algo por romper esas barreras. Bueno, pues Twitter es exactamente igual y yo tengo que hablar con la gente y en el momento en el que empiezo a seguir personas, perfiles, empresas interesantes dentro del sector ambiental, tengo oportunidades de interactuar con la gente, pero la gente espera una respuesta exactamente igual que la espero yo, cuando me pongo en contacto con cualquier profesional y retuiteo alguna de las actividades que ha desarrollado o hago algún comentario sobre uno de los blogs o alguna de las entradas en su blog. Es importante y muy, muy importante que además intentemos construir presencia. Si vamos a establecer una estrategia que de alguna forma nos permita posicionarnos como especialistas, pues tenemos que marcar esa presencia, tenemos que dejar esa huella. Hablábamos de marca personal o de huella personal, pues es exactamente lo que buscamos, que cuando la gente hace una búsqueda en Internet con nuestro nombre, todos lo hemos hecho. Esto en el mundo de los recursos humanos es tremendamente común. Yo nunca voy a una entrevista con nadie sin mirar antes su nombre y buscar en Google quién es y doy por supuesto que nadie participa en algún encuentro comercial o tiene una reunión con alguien en nuestro entorno y no busca su nombre para saber quién es y cuál es su huella y cuál es su trascendencia. Bueno, pues para eso nos interesa mucho dejar nuestra huella. Este es otro ejemplo. Íñigo Pérez Baroja, consultor ambiental, residuos, agua y además por darle un toque personal y un poco más informal, dice que es del Madrid. No sé si esto es muy bueno para hacer amigos en Twitter, pero sí para romper esas barreras y darle un aire personal. Pero si veis sus últimos tuits, el traslado de residuos permite el acceso a otro tratamiento. El Ministerio de Medio Ambiente anima a empresas que se dediquen a la prevención y reciclar de residuos. Fernández Duzgar destaca la repercusión de la ley de residuos. Alguien duda que está intentando posicionarse y de hecho es algo que ha conseguido hace ya mucho tiempo como profesional del mundo de los residuos y una persona de referencia a la que probablemente uno debería consultar si necesita conocer algo más sobre residuos. A la mano de cualquiera de nosotros. La única diferencia entre Íñigo Pérez Baroja y cualquiera de los que estamos aquí los cuatro, cinco, seis meses que nos va a llevar consolidar esta estrategia. Pero es importante que pensemos en términos de estrategia. Y es importante que ayudemos a la gente a que nos identifique. El caso de Luismi a mí me encanta. Uno porque es uno de esos perfiles en Twitter a quien uno debería seguir sí o sí. Mordaz y puñetero como ninguno, pero absolutamente clarividente en todo lo que tiene que ver con la protección de los recursos naturales. Pero fijaros, cuando hablamos de branding y cuando hablamos de marca personal, un periodista al que todos hemos identificado y seríamos capaces de identificar con los ojos cerrados por su voz, y que utiliza en su perfil de Twitter, oye, no os olvidéis que yo soy un tipo que hace documentales y que habéis visto 50.000 documentales de la 2 que he hecho, he dirigido y he puesto en marcha yo. Y aquí está mi cámara. Permitimos a la gente que nos identifique con la marca con la que nos están asociando como profesionales. No lo sé, yo no sé si esto es los village people y tenemos que ponernos plumas de indio y casco de obrero, pero tenemos que ayudar a la gente a que nos identifique. Y tenemos que ayudar a la gente a que toda esa huella digital le llegue de una forma conjunta y transparente. Y que haya una conexión en lo que estoy haciendo en Facebook, en lo que estoy haciendo en LinkedIn y en lo que estoy haciendo... Hay mucha gente que dice bueno, es que Facebook es para un uso más personal y LinkedIn es un uso más profesional. Que no, que eso era antes. Ahora todas las redes están conectadas y todas las redes sirven para lo mismo. Y todas las redes solapan. Y bueno, de alguna forma es posible que mis personas afines de mi red de confianza más allá de mi entorno laboral estén en mi red de Facebook. Pero es también muy posible que a día de hoy en Facebook haya gente que sin necesidad de ser uno de mis amigos de Facebook esté siguiendo alguna de las actividades que yo publico en Facebook. Y es tremendamente posible que yo pueda interaccionar con unos y con otros en uno u otro de los escenarios. Con lo cual es imprescindible que si yo voy a desarrollar una estrategia la haga siempre teniendo en cuenta que tenemos que conectar todos los puntos. Tenemos que pensar en que yo no puedo... El caso de Ramiro Andar es también interesante porque desarrolla una actividad profesional y colabora con distintas empresas en el sector ambiental y es uno de esos profesionales polivalentes que ha conseguido a través de las redes establecer muchos contactos y sacar adelante muchos proyectos que yo creo que son sin duda interesantes. Pero tiene muy claro el mensaje a transmitir y tiene muy claro que ese mensaje tiene que ser coherente en todas las redes que desarrolla. ¿De acuerdo? Y no perder la perspectiva. Como os decía antes Facebook, Twitter, LinkedIn está bien que en Twitter manejemos una mayor proximidad con la gente está bien que intentemos ser más cercanos está bien que manejemos un trato más distendido pero no os olvidéis de que estamos transmitiendo una estrategia que estamos intentando buscar un posicionamiento y que todo lo que decimos en Twitter pues es previsible que alguien lo lea porque para eso tenemos followers y es posible que haya gente que no entienda determinadas actividades determinados comportamientos o determinadas acciones porque además hay herramientas de interacción LinkedIn, Twitter que nos permiten construir esa presencia y que desde el punto de vista de la perspectiva sería interesante que identificáramos. Esto el ego me puede y tenía que sacar una foto mía que no será la única. Imprescindible que sigamos a los profesionales del sector ambiental y a las empresas del sector ambiental Shakira tiene un perfil de Twitter perfecto, maravilloso tiene otro Pau Gasol genial ojalá tenga muchos seguidores pero a nosotros ¿qué nos importa lo que quieran decir? Ya lo dirán en la... si dicen algo relevante ya saldrá en las noticias ¿no? ¿a mí qué me importa lo que quieran... lo que me importa me importa lo que puedan decir empresas que dedican desarrollan una actividad en el sector en el que yo estoy trabajando y profesionales que desarrollan una actividad en el sector en el que yo estoy trabajando no hay forma más sencilla de identificar esos profesionales que buscar a uno de los nodos o una de las personas relevantes en el sector ambiental tenéis el ejemplo de Roberto que sin muchísimo... sin lugar a dudas os puede servir de referencia y ver a quién sigue un tipo como él por quién se interesa un tipo como Roberto Ruiz o por quién se interesa un tipo como Agustín Valentín Gamazo y esto... copiamos no pasa nada si a mí me resulta interesante el perfil de Roberto es previsible que las personas a las que sigue Roberto también me resulten interesantes y os he traído aquí algunos y Roberto es uno de ellos pero también Chema Campillo que tiene una actividad muy intensa y que creo que puede ser interesante más allá de profesionales y de empresas personalmente y esto es una cosa que me gustaría contrastar con Roberto y le lanzo la pregunta para enlazar con su intervención yo con muchísima diferencia me oriento a personas busco empresas instituciones más que empresas Greenpeace Asociación Ambiental ESACA Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales me interesan pero me interesan muchísimo más las personas porque normalmente el mensaje que traslada una empresa es un mensaje más institucional la EOI tiene un perfil en Twitter interesante mucho más interesante el que tiene Tiscar Lara es clarísimo que uno cuando está condicionado al marco de un perfil de una empresa pues está transmitiendo el mensaje de una empresa y es previsible que este señor Roberto Ruiz este señor Chema Campillo Agustín Tiscar o Gonzalo cuando participan en Twitter puedan hacerlo a través de su percepción personal y pensando mucho más en su imagen personal y en su condición de profesional del sector ambiental o de cualquier otro ámbito de especialización que en la empresa que representan hoy que no sabemos cuál va a ser dentro de dos años o dentro de cuatro y para esto sirve mucho Twitter y para esto sirve mucho LinkedIn y para eso nos interesa mucho utilizar estas herramientas porque a día de hoy vamos a estar trabajando en este sector probablemente muchos años pero probablemente no mucho tiempo en la misma empresa con lo cual cuanto más haga yo por mi perfil personal y cuanto más aproveche lo que puedo hacer del perfil profesional en mi favor más podré construir esa presencia para enlazar con lo que voy a hacer dentro de dos años cuatro o seis imprescindible básico en Twitter usar listas Roberto nos contará luego qué son las listas pero uno tiene si no es imposible si uno no utiliza listas y no utiliza herramientas de seguimiento en Twitter es imposible participar de alguna actividad sin tener que dedicarle ocho horas al día y veréis perfiles muy activos en Twitter y insisto en que Roberto es un buen ejemplo de perfil activo en Twitter pero hoy está aquí y pasa un rato con nosotros y cualquiera que le vea y que no sepa mucho de cómo funciona esto dirá este tío solo vive para Twitter y no hace otra cosa que tuitear bueno pues hace otras muchas cosas y de hecho si me apuras le saca provecho y si uno no sabe o tiene dudas pues lo mejor que puede hacer es preguntar en este caso y abusando de la confianza pues os traslado y os traigo un curso específico de redes sociales y medio ambiente que ponemos en marcha nosotros pero ni siquiera uno necesita esos cursos y hoy hoy tenemos una oportunidad para preguntar a más gente para preguntar a alguno de los que están aquí oye tú cómo lo harías a ti qué te parece que podríamos poner en marcha tú crees que esta es una buena estrategia tú cómo crees que deberíamos plantear si mi empresa tiene que estar inicialmente en Facebook o es mejor que empiece en Twitter o es mejor que arranque directamente con su perfil en LinkedIn por mi parte es todo muchísimas gracias perdón me quedé en las dos posibilidades os decía que había solo dos posibilidades y efectivamente hay solo dos y uno tiene que elegir cuál es la que quiere optar gracias gracias Gracias. 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 Se suele empezar o hemos empezado con redes como Facebook, que son un poco más amables a primera vista, igual. Y llegamos a una red en la que solo puedes usar 140 caracteres, prácticamente como un mensaje SMS de los móviles. Entonces, bueno, al principio asusta un poco. Dices, bueno, más que asusta no entiendes muy bien cómo funciona esta herramienta y cómo puede ser realmente útil si solo puedes usar 140 caracteres, que es muy poco realmente. Tiene algunas características que la diferencian del resto de redes también. No es una red necesariamente bidireccional. ¿Qué significa esto? En Facebook, en Twenty, en LinkedIn. Si queremos seguir a alguien le tenemos que pedir permiso. Hay como una relación bidireccional siempre. Aquí en Twitter no. En Twitter, desde el primer momento que entras a Twitter o incluso sin tener cuenta en Twitter, puedes seguir a la gente que quieras. Puedes ver lo que escribe cualquier persona que tenga, digamos, una cuenta de Twitter abierta, que es el 99% de las cuentas. Hay la posibilidad de cerrarla, pero no voy ni a hablar de ella porque no entiendo esa posibilidad en esta red. Sobre todo es una potente herramienta de información. Ahora mismo no conozco, yo creo, en el mundo una herramienta de información tan potente como Twitter. Y sobre todo para información de cosas que están pasando en el momento. Esto se ha visto muy claramente cada vez que ha pasado alguna catástrofe, alguna cosa de trascendencia mundial, que la primera información nos llegaba a través de Twitter. No de los telediarios ni de los medios de comunicación tradicionales, sino de Twitter. También destacar que es una red social que se adapta muy, muy bien a los smartphones. Por el tema de que hemos hablado antes de los 140 caracteres. Es como un mensaje de texto de los antiguos, pues se adapta muy bien a los smartphones. Y cada vez más gente tiene móviles inteligentes. No sé si es algo así ya como el 50% de los móviles en España son smartphones. ¿Por qué es bueno? Porque yo estoy convencido de que es una red buena. Os he puesto algunas características, la influencia, muchas de estas ya os ha hablado Santiago, así que no me voy a entretener mucho. Y destacaros sobre todo el tema de la información. Puedes seguir cualquier tema que te interese a través de Twitter. ¿Qué se hace normalmente con esos 140 caracteres? Normalmente lo que se están es redirigiendo a información que ya hay en Internet y que antes nunca encontrábamos. En Internet siempre se suele decir que hay de todo, lo que cuesta es encontrarlo. Twitter, si lo sabes usar bien, es una herramienta muy buena de filtro de esa información para encontrar la información que queremos. En este caso, como ha ido comentando Santiago, si nos hacemos un perfil ambiental y empezamos a seguir a gente que hable de medio ambiente, esa gente que sigamos es la que nos va a hacer ese filtro sobre la información que salga en temas ambientales. Algunas estadísticas. Hace unos meses se comunicaron que ya hay 500 millones de usuarios activos en Twitter. Muchas veces cuando nos hablan de estos números, y bueno, no sé si nadie nos contará los de Facebook, que son todavía más, bueno, son el doble prácticamente, no nos hacemos a la idea de qué significa esto de 500 millones de usuarios. Pues bueno, para que hagáis una idea, 500 millones son los habitantes que había en la Tierra en el siglo XV aproximadamente. Y con Facebook, que son unos mil millones, son los habitantes que había en la Tierra hace menos de 200 años. O sea, para que os hagáis una idea de las cantidades que estamos hablando. Esto no significa que los 500 millones de usuarios sean 500 millones de personas, porque hay gente que tiene varias cuentas, hay cuentas de empresas, pero aún así es un dato muy contundente. Hay 140 millones de usuarios activos diarios. Aquí podéis ver el crecimiento que ha tenido la red desde principios de 2010 hasta principios mediados de 2012. O sea, está creciendo a un ritmo brutal. Y se escriben más de 340 millones de tweets al día. O sea, cada tres días se escriben mil millones de tweets. Aquí en España es una red muy importante también. Somos el noveno país donde más usuarios de Twitter hay en el mundo. Y además esto es un dato bastante llamativo, porque Twitter es una red que nació en Estados Unidos y nació con habla inglesa. O sea, realmente no se tradujo al español hasta hace unos tres años. Entonces sorprende bastante que en España ya seamos el noveno país que más se utiliza Twitter. Cuenta con 5 millones de usuarios. Es bastante menos usuarios en España todavía de los que hay en Facebook, o incluso en Twenty, que es una red española. Pero es un número importante y sobre todo que la información en Twitter trasciende ya del número de usuarios y de... Aunque sean 5 millones, realmente lo que sucede en Twitter acaba llegándonos a todos. Siempre hay muchísimos periodistas, prácticamente todos los periodistas están en Twitter ya. Mucha de la información que empiezan a sacar los medios de comunicación la sacan de Twitter. O sea, ya trasciende a que haya estos 5 millones de usuarios, sino que parece que hay muchos más. Os voy a contar ahora un poco... Bueno, unas pinceladas que me parecen interesantes e importantes si tenéis una cuenta en Twitter y luego hacer un breve repaso a cómo está, digamos, la herramienta, la página web de Twitter hoy en día. Que, bueno, como pasa con todas las redes sociales, van cambiando cada dos meses, te han cambiado parte de las reglas del juego. Muy importante la biografía. Esto en Twitter y en cualquiera de las redes sociales. Lo comentó antes Santiago, que en LinkedIn la importancia de poner bien todo el perfil, seguro que lo comenta Agustín. En Twitter igual. Pensad que para que alguien os siga en Twitter, posiblemente os vea una vez o dos veces o las que os vea, pero os va a ver solo durante unos segundos. ¿Qué se va a fijar? Se va a fijar en vuestra imagen de perfil, se va a fijar en lo que pongáis en vuestra bio, en el pequeño resumen que hay en la bio y posiblemente los últimos dos o tres tweets que hayáis hecho. O sea, tenéis que en unos pocos segundos convencer a alguien de que sois interesantes y que es interesante que os siga. Luego ya se quedará o no, os seguirá siguiendo o no, o verá que os ha seguido y realmente no le interesa lo que escribís, igual os deja de seguir o no. Pero esto es muy importante para sobre todo enganchar en el primer momento a la gente, de decir muy claro quiénes somos, qué queremos, qué escribimos en Twitter y aprovechar todas las posibilidades que nos deja Twitter. Tanto la foto de perfil, la bio, como la foto de fondo de nuestra pantalla y creo que más adelante he puesto una imagen de lo que es el encabezado, que lo podéis cambiar desde hace poco también como una opción desde hace unos meses en Twitter. Ahora mismo hay cuatro pestañas en Twitter, esto va cambiando también, ha sufrido varios cambios en los últimos años. De las cuatro páginas que hay ahora mismo, esta es una de las más importantes, es donde vemos el timeline, que digamos que es lo que escribe la gente a la que seguimos. Bueno, te hace Twitter una serie de recomendaciones, están los famosos Trending Topic de Twitter, que seguro que habéis oído hablar de ellos todos, que bueno, aquí ahora ya lo llaman tendencias. Hay varias posibilidades de ver las tendencias, puedes ver las de distintas regiones, puedes ver la de Madrid, Barcelona, puedes ver de países, de España, puedes ver las tendencias en el mundo. Y incluso ahora, en los últimos meses, Twitter las está medio personalizando. No se sabe exactamente cómo las toma de referencia, pero las que vienen por defecto ahora mismo son como las tendencias del país donde estéis, pero un poco personalizadas para vuestra cuenta. Esto puede ser interesante porque os puede, de repente, enseñar algún tema que se esté hablando mucho y que pueda resultar interesante para vosotros. En la segunda página, con esta, nos informa de todo lo que nos incumbe a nosotros directamente en esta red social, en Twitter. Cada vez que alguien nos nombra, quiere contactar con nosotros, cada vez que alguien hable de nosotros, nos retuitee, nos meta en listas, como la que comentaba Santiago, considere que marque como favorito alguno de sus tweets, toda esta información la vais a poder ver aquí, en esta segunda pestaña. Tenéis que estar muy atentos. Twitter es una red que, aunque os he comentado al principio que no tiene por qué ser del todo bidireccional, sí que es muy, muy importante que cuidemos el tema de que si alguien nos pregunta algo, responderle. Si alguien nos menciona... Tenemos que estar muy atentos a lo que diga de nosotros la gente y contactar con ellos. Porque si no, ¿dónde está el 2.0? Si no, para eso ya teníamos otras herramientas antes. La pestaña descubre está un poco ligada al tema de tendencias, también está un poco personalizado. Lo que hace Twitter es que coge tweets que él cree, no sabemos muy bien cómo, que van a ser interesantes para nosotros, y nos los marca con un poco más de información. Pues nos lo pone un poco más grande. Hay veces que pone fotos o vídeos, se ve directamente. A veces se pueden encontrar cosas interesantes aquí. Tanto... Bueno, sobre todo esta pestaña va a ser interesante si seguimos a gente de un mismo sector. Porque Twitter va a ser capaz de afinar un poco más en estas tendencias y lo que nos va a intentar buscar es de toda la gente que seguimos. Y si toda la gente que seguimos habla de medio ambiente, seguramente que las cosas que nos destaque sean de medio ambiente. Si seguimos a futbolistas, deportistas, cantantes, además gente del sector y de otros sectores, pues posiblemente aquí aparezca de todo. O sea, cualquier cosa puede aparecer. Y la última pestaña es la que podéis personalizar. Esto es lo que os decía que es muy importante, personalizar todos los espacios que nos dejan. El fondo, la imagen, con lo que queráis. O sea, con lo que queréis transmitir a la gente. Es muy importante no dejar lo que viene por defecto. O sea, porque no nos estamos distinguiendo de la gente. Lo que decía Santiago de la marca personal, tenemos que aprovechar cada rincón que nos dejan las redes sociales para distinguirnos. De aquí os quería destacar sobre todo esto, el tema de las listas. Cada vez está más escondido. Cada vez está más escondido porque antes en Twitter era casi lo primero que veías y son importantísimas. Yo recomiendo que sigáis, por ejemplo, la que os ha puesto Santiago o listas de gente que tenga un perfil ya consolidado en Twitter. porque ya os han hecho la labor de filtro de quién es interesante o no en diversos temas. Y os recomiendo que os hagáis listas desde el principio de los temas que os interesen. De periodistas ambientales, de fútbol, de lo que queráis. Pero hacedos listas porque si no, cuando llevéis más tiempo en Twitter o cuando sigáis a mucha gente, en el timeline no vais a encontrar casi nada. Y por último, la pestaña de ayuda de Twitter está bastante bien, sobre todo porque cada vez que hacen un cambio y es bastante continuo, aquí es el primer sitio donde lo vamos a encontrar. Vais a ayuda, tienen un blog y algunas otras ayudas por ahí. Y bueno, es bastante interesante ver esa página. Por mi parte, nada más. Un placer estar aquí con vosotros y os dejo en muy buenas manos. Gracias a Santiago y a Roberto por introducirnos en la marca personal, en la estrategia digital y en la red de Twitter en concreto. Espero que a la salida de este taller de introducción, los que no habéis levantado la mano antes, que no usabais Twitter, os animéis y empecéis a dar esos primeros pasos como os ha indicado Roberto. Bueno, vamos a dar ahora a continuación la palabra a Nadia González, que es Digital Manager de Greenpeace España y va a ser la persona encargada de llevarnos de la mano a una red que todos conocemos, mucho más que Twitter, seguramente por un uso más informal, más personal, como es Facebook, pero que necesitamos conocer también desde un punto de vista más estratégico y más de uso en las organizaciones. Este será el contenido de Nadia y seguramente aprenderéis con ella algo que todavía no habíais reparado. Gracias, Nadia. Pues, hola a todos. Yo, me ha tocado Facebook, pero yo soy más de Twitter, que lo sepáis, así que el próximo año voy a pedir a Roberto y a Santiago que me hagan el cambio porque esto ya de Facebook está más visto que el TVO. Entonces, supongo que, por lo jóvenes que sois todos, tenéis casi todos Facebook, ¿no? A ver, ¿quién tiene Facebook? Levanté la mano. Bueno, entonces no os voy a enseñar nada nuevo, que lo sepáis, así que voy a cortar porque lo que me han dicho es que esta charla tenía que ser muy sencilla, entonces es un poco cómo te abres un perfil, cómo empiezas a interactuar en la red, qué partes tienes que seguir, ¿vale? Y supongo que todo eso ya lo hacéis. Os puedo contar un poco, aunque no esté en la presentación, el trabajo que hacemos en Greenpeace en nuestra red social. Nosotros tenemos unos 400.000 seguidores en Twitter y casi 200.000 en Facebook y lleva un trabajo de estrategia grande que requiere un uso muy seguido y muy profesional de la red social, ¿vale? Entonces, bueno, os seguimos si queréis la presentación y todo lo que queréis preguntarme me decís, ¿vale? Y os puedo contar si eso es algún tema de casos prácticos en los que hemos usado la red para mover la comunidad de Greenpeace, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo sabéis, pero es importante, como decían mis compañeros, al crear un perfil, diferenciarse. Ahí ya sabéis en Facebook dos tipos de perfiles. Están los perfiles personales en los que tú configuras tu privacidad para recibir a tus amigos o a las personas que conozcas o a agentes profesionales, pero los que tú quieras. Y ahí vas validando. Cada vez que alguien te solicita ser amigo tuyo, ver tus fotos y compartir contigo experiencias. Y luego hay perfiles como el de Greenpeace, que son perfiles de trabajo, que son perfiles de organizaciones, de instituciones, en los que el perfil está abierto y todos los contenidos son públicos y también tienes la posibilidad de tener el muro abierto y que la gente escriba, te comente y te pregunte. Vamos a hablar de los perfiles personales, que son los que están recogidos, pero vamos, que el perfil, o sea, la creación de un perfil es la misma, tanto de un tipo como de otro. Hay que diferenciarse, hay que poner si es de una organización, qué hace tu organización, por qué es diferente y todo eso. Bueno, entonces los pasos son meter un, ya lo sabéis, correo electrónico, rellenar la información de perfil, definirte si es un perfil personal y quieres meter datos sobre dónde has estudiado para que te conecte con otras personas, pues lo haces. Y es muy importante también la foto. Es una cosa que también ha dicho Roberto, pero todo lo que metemos en nuestros perfiles nos define. Entonces yo una de las cosas que digo siempre en los talleres que hacemos en la casa nuestra, en Greenpeace, a la gente nueva, gente que teníamos de mucho tiempo, que no tenía perfiles sobre todo en Twitter y que en Facebook decían como que no querían ni ver, es que tenemos que poner una foto que nos identifique y no ser el huevito de Twitter o ser el perfil vacío de Facebook. Porque esto habla de que no te gusta esta red o que estás aquí porque no sabes muy bien por qué, pero si te pones tu foto y empiezas a mantener contactos, pues eso habla de que realmente estás presente en la red. Bueno, lo que estas redes siempre hacen es buscar a tus amigos y relacionarte con gente. Lo hacen a través de tu email, de tus contactos y porque claro, es una red en la que tienes que relacionarte con gente. Este es nuestro perfil de Greenpeace. Ahora estamos haciendo una campaña de talks contra la contaminación en ropa. Por eso tenemos el perfil cambiado, que es una de las cosas que os comentaba. Nosotros normalmente tenemos la G de Greenpeace, que es la que nos identifica y tenemos a la parte grande que también lo que decía Roberto, Facebook cambia casi cada día o cada día no, pero cada mes y medio los community managers nos volvemos locos con las actualizaciones de todos los perfiles para poder salir del paso. Pues lo que os decía, hemos cambiado todo el perfil relacionado con la campaña y cuando lo hacemos cambiamos el de Facebook, el de Twitter, el de Twenty, todos. Los cambiamos todos para lanzar una campaña, aunque siempre tenemos después la referencia de la G de Greenpeace verde, que es la que la gente reconoce cuando les contestas y todo eso. Entonces, pues... Ahí estoy aprendiendo a darle a esto. Bueno, pues eso. Es muy importante poner la foto y esto. Configurar la privacidad. Esto en perfiles personales es muy importante también. Yo tengo muchos amigos que me dicen es que yo no quiero estar en Facebook, porque es que todo el mundo se entera de todo, es que mis fotos de mis hijos y tal. Bueno, yo tengo la configuración de mi perfil personal, porque yo tengo perfil... Bueno, yo soy community manager de Greenpeace y llevo los perfiles de Greenpeace, pero también tengo perfiles personales y los utilizo para mis hijas, las fotos de mis hijas y que mi amiga que está en México las vea bien. Pues eso es muy importante configurar la privacidad. Es cuestión de trastear. O sea, que sería una bobada que ahora se explicara, pues tienes que pinchar en configuración, pero que es una pestaña súper importante. Que os hagáis grupos de gente, que tengáis los que son más amigos de verdad, de verdad, que los cuenta con una mano y los que no lo son, los que son de trabajo, los que tal. Y cuando tú subes una foto, aunque la subas desde tu smartphone, desde donde sea, o sea, que no tienes que hacer tu ordenador, digas, no, mira, pues esta foto que es de mis hijas, yo no la quiero compartir con mi entorno profesional, la quiero compartir con mi entorno de amigos que cuento con dos manos, ¿vale? Pues entonces lo configuras para que por defecto salgan o que puedas elegir en el menú cómo sacas las fotos, ¿vale? Eso es muy importante, porque está la cosa de que en Facebook todo se ve, hombre, siempre está... Evidentemente cuando estás en una herramienta estás vendido y ellos tienen el poder, ¿no? De poder mirar y hacer cosas que igual no son lícitas, pero bueno, entiendo que siempre que configures bien tu perfil de privacidad no vas a tener ese problema. Entonces aquí puedes elegir con quién compartes, qué compartes, ¿vale? Luego también puedes... O sea, Facebook es un mundo, ¿no? Hay juegos, hay aplicaciones, hay... O sea, si quieres perder el tiempo y dedicarte a no hacer nada, puedes pasarte el día en Facebook haciendo juegos, plantando granjas, recogiendo, bueno, ¿sabes, no? Farm Bill, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, en Facebook hay aplicaciones que te dicen tu horóscopo. Es decir, para perder el tiempo está muy bien. Pero también está muy bien para conocer lo que hace gente que te interesa, un poco como en Twitter, ¿no? Pues es que a mí me interesa... Greenpeace, como dice Molkro, voy a hablar de lo mío. A mí me interesa lo que hace la asociación de no sé qué. A mí me interesa lo que hace esta ONG, ¿no? Bueno, pues le das a me gusta o me interesa saber lo que hace Shakira y cuál es su próximo concierto. Bueno, pues le pongo me gusta a las páginas abiertas en las que nadie me va a validar porque son páginas de contenido público y voy a... O sea, en mi timeline, que es el principio de tu página de Facebook, voy a seguir viendo toda la información que a ti te interesa. Exactamente igual que en Twitter, pero con la diferencia de que Facebook tiene un ratio de subida de dos al día como mucho por organización. Por lo menos nosotros hacemos dos al día porque hablamos con gente de Facebook y nos dijeron que más era complicado porque la gente se abruma, pero en tu perfil personal si configuras bien la privacidad puedes subir cosas, por ejemplo, yo cuando estoy... Yo voy casi todas las acciones de Greenpeace, cuando estamos en una acción y estoy blogueando, tuiteando en vivo, yo lo subo a mi perfil de Facebook también personal con la privacidad completamente abierta, es decir, para que todo el mundo lo vea y a lo mejor esa tarde pues pongo una foto mía de las niñas en el campo y lo hago privada, entonces no estoy spameando, no estoy... O sea, cuando configuras bien la privacidad puedes elegir a qué público te diriges, ¿vale? Nosotros en Greenpeace España también cogemos y, por ejemplo, si tenemos un evento solo para Madrid, pues no subimos a todo el mundo sino que seleccionamos por Madrid, ¿vale? Tenemos un evento en Barcelona que gente de Madrid no puede ir porque es un evento pequeño que es una charla y tal, una ponencia, pues lo dividimos porque te permite segmentar en las páginas de este tipo. Entonces, bueno, pues ahí a la derecha donde os decía es donde está lo de la configuración de privacidad, ¿vale? Que es muy importante. Esta es parte de cómo se configura la privacidad. Vale, y llega la parte de gestionar la comunicación, es decir, ¿cómo me comunico yo a través de esta red? Bueno, pues yo me comunico subiendo contenidos. Aquí esto sería un ejemplo de timeline en el que nos entran la información de las páginas a las que seguimos. Por ejemplo, seguimos al diario.es, pues nos entra la información de lo último que han puesto, ¿vale? Y se mezcla, o sea, lo bueno que tiene Facebook como red social para organizaciones como nosotros es que nuestros contenidos se están mezclando con lo personal, es decir, es como si estuvieras entrando en un grupo de amigos y además de ponerte la foto de tu prima que se ha casado, pues resulta que después esta Greenpeace lanza la campaña Detox contra la contaminación en ropa. Es una forma nueva de comunicarse, es relativamente nueva porque esto ya tiene tiempo, pero bueno, en el sentido de que tú antes para llegar a la gente tenías que hacerlo por otros canales. Ahora tienes este canal que te permite mezclar tu información personal, tu información, información de una organización a la que a ti te parece interesante pero que normalmente no entraba como con tanta prepotencia en tus contenidos personales, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante porque es también como un sitio también de ocio, ¿no? Se relaciona un poco con el ocio, es, ay, pues voy a ver qué ha pasado, ¿no? Y estoy un poco en el patio este de Corrala que es Facebook porque lo es, es mucho más que Twitter, es una red social muy de, voy a cotillear a ver mi prima porque, oye, se ha casado y no me he enterado. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿vale? Poder estar tan accesible a esos contenidos. Bueno, entonces, cada una de las fotos o contenidos que se suben tienen el me gusta, comentar, compartir, ¿vale? Esto está cambiando constantemente, pero, pero es muy importante, pues eso, si te gusta algo le das a me gusta, puedes comentarlo, puedes compartir, que sería compartirlo en tu muro y luego aquí te dice, pues que tiene, esta foto tiene 395 me gusta, que se han hecho siete comentarios, ¿vale? Luego, Facebook tiene lo bueno que Twitter no tiene, es que tiene integrada una, un módulo de estadísticas, entonces, por ejemplo, nosotros en Greenpeace lo usamos mucho para, para ver qué contenidos van mejor, contenidos van peor, cómo podemos optimizar, hombre, nosotros, al final lo ves, ¿no? Porque solo de mirar lo ves, si subes una foto de un oso polar, arrasas, si subes una foto de una ballena, arrasas, si pones acción, dos puntos, arrasas, o sea, para nosotros eso son el claim de, va a salir bien, ¿sabes? No sé qué tienen las ballenas, no sé qué tienen los osos polares, pero que son preciosos, pero eso es significado de tal, entonces, ¿qué va mejor? Por ejemplo, ¿qué nos va mejor a nosotros? Nos va mejor un contenido visual que un contenido de post, o sea, nosotros sacamos un post súper currado, con muchísima documentación, con 20.000 enlaces, llevamos años preparándolo, nos va bien, reguleras. Ahora, como sacamos una foto enorme de Garoña Sierra, es un tema polémico, es un tema que interesa, y encima es una foto, o sea, no obligas a nadie a leer nada, es como que ya fenomenal, o sea, que es que encima los de Greenpeace no me van a hacer leerme el informe, o sea, que eso también hay que verlo, porque muchas veces, aunque tú tengas mucho detrás de trabajo, de lobby, de conversaciones infinitas, y de muchísima documentación, si la gente no la quiere leer, y lo que tú quieres es que les llegue el mensaje de Greenpeace ha conseguido esto, pues vamos a buscar las fórmulas para que la gente lo vea, entonces, un vídeo, una galería de imágenes, una foto, va mucho mejor, que, bueno, es que los informes no los subimos nunca, pero un post, súper chulo, bien escrito, con gracia y todo, pero es que hay que leer, y son cuatro párrafos, entonces, tiene que ser ya alguien que le interese más, y esto, ya os digo, es muy lúdico, a mí la sensación que me da, igual que Twitter es una red social muy, muy profesional, Facebook es una red social lúdica, en la que tú vas a ver contenidos que te gustan, que estás en el trabajo y tienes un rato en la comida y lo miras, entonces, cuanto más lúdico y más divertido sea, para la gente el contenido, pues es más probable que te lo mire, bueno, esta es la parte de comentarios, que ya sabéis, vale, entonces ahora, bueno, ya desde hace tiempo, pero antes no se podía, puedes poner que te gusta un comentario, entonces, bueno, pues esa es un poco la forma de escribir, o sea, puedes solo poner me gusta o puedes comentar, y bueno, esta es la forma de subir fotos, aquí estaría como la parte en la que la gente te escribe mensajes personales, o sea, mensajes directos que solo lees tú, ya sabéis que en Twitter también hay mensajes directos, que es mensajes privados que solo lees tú, en Facebook también, nosotros en la página de Greenpeace también moderamos, contestamos a todo el mundo que nos hace preguntas en privado, que a veces son relacionadas o no con nuestra organización, porque a veces es gente que está como desesperada, jolines, que estoy viendo esta agresión ambiental y no sé qué hacer, bueno, pues se les contesta a todos, se les dice, mira, pues nosotros no podemos llevar esta campaña porque no podemos estar en todo, pero puedes buscar esta solución e intenta hacer esto, incluso mira, móntatelo tú, crea tú una plataforma y tienes aquí, pues tenemos varios manuales para crear plataformas, para que la gente pueda trabajar un tema ambiental que les preocupa y que nosotros no podemos abarcar. Como decían mis compañeros Roberto y Santiago, es muy importante contestar, o sea, es mejor no tener el perfil que tenerlo sin contestar a nadie. Nosotros en Twitter, que tenemos casi 400.000 seguidores, nos pasamos el día contestando, el día, o sea, lo digo porque lo hago yo, el día, contestas a todo el mundo, una sonrisa, muchas gracias, sí, te paso la información, aquí tienes el informe, tal, porque si no hay, y el otro día nos reíamos un montón porque había uno que nos ponía, debía ser muy nuevo porque tenía el webin y pone, contestáis tweets y le pusimos no y una sonrisa. Contestamos todo, claro que contestamos, es como si te hemos contestado, es que sí, pero bueno, que en Twitter te permites licencias de ese tipo porque es una red también que tiene su juego de gracia, ¿no? y que hay que conocer bien para poder interactuar, pero hay que contestar, a mí hay a veces amigos que me dicen, oye Nadia, me abre un perfil, que hemos creado una asociación, tal, ¿tenéis a alguien que la vaya a llevar? Si no tenéis a alguien o a alguien que la va a llevar, no en exclusividad, pero que quiera llevarla, que le guste, que le apetezca, hacerlo, si no, mejor no estar, mejor no estar porque el silencio a mí me parece que provoca una sensación de que no es real, de que no estamos ahí, ¿no? Entonces es verdad que las redes sociales nos permiten llegar a la gente de una manera mucho más rápida, pero también es verdad que llevan mucho trabajo, entonces o asumimos el trabajo o no estamos en la red social. Y bueno, estas son las cosas que van pasando, es decir, cuando alguien te pone un me gusta o cuando alguien te comenta en una foto tuya, pues en esa bolita del mundo te aparece esto. Entonces bueno, os doy unos consejos útiles así para finalizar. En los perfiles personales, agregar a personas que conozcas, yo no agregaría a gente que no conocieras, pero eso es una cosa mía. Pensarlo dos veces antes de publicar. Nosotros en Greenpeace cuando damos cursos a nuestro staff, les decimos siempre, todo lo que digas en redes sociales lo tendrías que poder decir con una camiseta de Greenpeace y un altavoz en una plaza pública. O sea, aquí no vale el, bueno, yo soy de Greenpeace, pero en mis ratos libres, bueno, pues entonces no te identifiques como de Greenpeace. O sea, si vas a ir a Marina Dorcio de Vacaciones a veranear, no lo pongas en tus perfiles personales. Y si lo pones, pues atente a las consecuencias. Es decir, nosotros no tenemos una política de gestión de las redes sociales de nuestro staff muy cerrada, cada uno hace lo que quiere, es libre de poner, si es de Greenpeace o no, no hacemos seguimiento exhaustivo ni nada, pero hay una lógica, una lógica que tú, aparte que en nuestra organización no se da, porque la verdad es que la gente es súper íntegra y no pasa, pero podría pasar que estés en una, a pie de playa ahí, pegadito, y te hagas una foto y digas, mira que bien estoy aquí. No. Porque eso, o sea, va en contra de nuestras campañas. Muy importante no encenderse. O sea, un community manager tiene que ser una persona relajada. Tiene que ser una persona templada porque hay veces que dices, o sea, por favor. Hay gente que te insulta, en Greenpeace nos pasa mucho, que te insultan, que te atacan, que te dicen de todo. Hay gente que aprovecha, que nos está pasando mucho, como ya se especializa en el manejo de las redes sociales, en Twitter nos pasó en la última acción que hicimos en Madrid, en Zara, hay personas que aprovechan un momento de mucho, mucho tirón de tu red social en la que tienes muchísima gente hablando para empezar a interactuar ellos con las personas que te mencionan. O sea, en plan troll total, o sea, no es una persona que te spamea con mensajes, sino que es una persona que está empezando a interactuar con tu comunidad para desprestigiarte. Entonces hay que estar muy templado, tener mucho cuidado con lo que dices. Yo en este caso, o sea, en esos casos pienso que es mejor no hacer caso porque no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pero hay que ser muy moderado. Entonces no nos interesa meternos en refriegas, nunca en redes sociales. Nosotros siempre decimos que igual que nuestras acciones son pacíficas, pues en las redes sociales hay que ser así, ¿no? Acción directa, pero no violenta. Siempre se contesta, se explica, se explica, pero llega un punto en el que ya hay personas que da igual lo que les expliques que no les va a valer, entonces pues ya, no tenemos más que hablar. Se les sigue contestando si hacen otra pregunta diferente, pero esa ya no. Para mensajes privados no utilices el muro, efectivamente, en el caso de Facebook, igual en el caso de Twitter. Elige bien las aplicaciones que agregan porque utilizan tus, o sea, están utilizando tu araña para poder, para poder, para que puedas estar en esa aplicación. No escribir cosas que no digas en público, utilizar los mensajes privados para comunicaciones personales, vale, pues esto es lo típico que se suele decir, ¿no? Que no publiques etiquetas, etiquetas fotos. Ya sabes, bueno, luego en Facebook ya sabéis que si tienes una foto de alguien y quieres etiquetar puedes ponerte encima y le pones el nombre. Y ahora también al contestar también puedes mencionar que nosotros lo usamos también en Greenpeace, pones arroba, por ejemplo, imagínate, o sea, imaginaros en una subida que has hecho y tienes, pues igual tienes 1200 me gusta y tienes 50 comentarios, entonces, ¿cómo contestas a la persona que te comentó, o sea, que te hizo una pregunta al principio? Pues le pones arroba, imagínate que se llama Juanita, Juanita Pérez, arroba Juanita Pérez te lo coge automático y pones la pregunta que nos haces está desarrollada en este sitio, ta, ta, ¿vale? O sea, que sepáis que eso también es una cosa que es nueva, más o menos, que ha heredado de Twitter. Si actualizas demasiado a menudo para hacer unos spammers, es lo que yo os decía antes de dos subidas al día para organizaciones y en privado pues lo que queráis porque si a vuestros amigos les gusta que subáis millones de fotos pues haced lo que os dé la gana. Yo, en cuanto a personales, prefiero crear nuevos álbumes que actualizar álbumes antiguos porque es súper raro, o sea, a nosotros nos ha pasado de gente que le ha pasado algo que yo que sé que se ha escayolado y de repente recupera un álbum de cuando estaba malo y de repente subo una foto y te sale la de la escayola y dices ¿pero qué te ha pasado? ¿te has vuelto a caer? No. Entonces, hacer álbumes nuevos porque estén en el tiempo actualizados. Y es esto, es mejor callar y observar que comentar a la ligera. Esto en Facebook es muy importante pero es muy importante en Twitter porque todo es público, todo se ve aquí, todavía tenemos la privacidad más configurada, todo más cerrado, pero en redes sociales como Twitter es muy importante observar antes de hablar. Y ya. Y nada, pues nos vemos en las redes. Bueno, gracias Nadia por tu introducción a Facebook. Vamos a ir cerrando ya la sesión y ahora es el turno de conocer un poco mejor LinkedIn en este monográfico que estamos haciendo por las principales redes. Para ello contamos con una persona que ya se ha mencionado a lo largo de la mañana bastantes veces que es Agustín Valentín Gamazo que es el, bueno, la persona que ha impulsado y que está desarrollando en Bayro un proyecto de emprendimiento verde muy interesante que de hecho tiene presencia en algunas actividades de todo de todo Conama de todo este año precisamente por haber sido destacada tanto en su uso de las redes como en su manera de emprender un negocio de este tipo. Antes de daros paso a Agustín quería recordaros que estamos en streaming se está emitiendo en directo esta jornada y el vídeo también lo tendréis disponible en los canales de hoy en los canales de YouTube de hoy y en la Mediateca de hoy para si queréis repasar todo lo que estamos viendo porque veo que estáis tomando muchos apuntes pero seguramente os venga bien verlo completo otra vez ¿verdad? Así como las presentaciones que se están haciendo Sin más os dejo con Agustín que nos va a introducir en Twitter perdón en LinkedIn Gracias ¿Tisca? Vale, gracias ¿Qué tal? Buenos días a todos Bueno, primero agradecer a EOI que nos permita estar aquí también a las palabras de Santiago de mis compañeros que bueno si hace que estoy aquí también es un poco mi objetivo es contaros humildemente mi experiencia trucos que he ido aprendiendo en LinkedIn y un poco como decía Santiago de un año para acá he intentado que también ha sido la estrategia una estrategia doble de posicionarme como marca personal y posicionar la empresa como una marca entonces dentro de las redes sociales que más hemos trabajado que es Twitter Facebook y LinkedIn yo creo que os puedo aportar bueno, algunos trucos algunas cosillas de LinkedIn que me parecen interesantes sí que no sé si están de acuerdo Roberto y Santiago LinkedIn igual tiene más entresijos es más complicado tiene más configuraciones más no sé más grupos tiene perfiles premium o sea hay igual más cosas donde escarbar y seguramente yo aquí nos pueda dar todas las claves y luego os daré una referencia lo daré al final porque si no vais a ver de dónde he aprendido yo muchas cosas y ahí podéis aprender bastante más lo primero ¿por qué utilizar LinkedIn? antes hablábamos de cifras LinkedIn tiene 187 millones a noviembre sí o el mes pasado en todo el mundo 187 millones de personas y es una red profesional con lo cual está mucho más acotado el potencial de esta red se multiplica porque al final es de nicho ¿no? empresarial y en España tiene más de 3 millones esto es de agosto con lo cual ahora tendrá tendrá bastantes más ¿para qué nos sirve? principalmente para dos cosas para conocer a potenciales clientes y digo conocer en cuanto a conocerles personalmente y tener información suya y también para entrar en contacto nosotros hacemos mucha labor comercial a través de LinkedIn y a mí me parece una herramienta súper potente para saber con quién te vas a reunir pero también para buscar esas reuniones y ahora vamos a hablar de nuestra red y de la potencia de todos los contactos que vamos acumulando para esto y también me parece súper interesante para buscar trabajo no sé he ido hace poco a varias universidades y no tienen ni idea de lo que es LinkedIn o sea es que no han oído hablar de ello Facebook lo tienen todos Twitter el 50% pero LinkedIn no lo tiene nadie cuando para buscar trabajo es súper potente al final es tu perfil profesional o sea es tu imagen de marca pero profesionalmente aparte de que puedas usar otras redes esta está hecha para ello y antes de seguir por saber un poco cómo estáis igual que preguntaba Roberto ¿cuántos usáis LinkedIn? ¿y cuántos tenéis perfil premium de LinkedIn? perfecto ¿cuántos tenéis más de 500 contactos? que te sale ya más 500 si no sabes cuántos vale pues estas o sea el hecho de que usemos todos LinkedIn la verdad que no es muy no asombra mucho porque todos yo creo que tenemos hay pocos estudiantes ¿no? igual no hay ninguno ¿hay algún estudiante aquí todavía? ¿sí? genial pues mira pues me 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 retracto de lo que he dicho antes y me alegro la verdad da un poco da un poco sabes la sensación de que se usa para temas profesionales os quería hablar del perfil ¿cuáles son las cuatro cosas básicas que yo considero que hay que tener en el perfil? primero que esté al 100% o sea un perfil tiene que estar completo como decía igual que decía antes Roberto con Twitter tiene que estar completo y además nos ayuda la barrita que tenemos del 100% nos lo está diciendo LinkedIn entonces pon tu experiencia pon tus habilidades pon todo lo que necesites para que tu perfil esté al 100% tu cargo actual hay mucha gente que está buscando trabajo y dice bueno pues que yo no tengo ningún cargo tú eres especialista de algo o si ya tienes experiencia te has dedicado a algo aunque estés sin trabajo ese es tu cargo o sea si tú eres un community manager vas a seguir siéndolo aunque estés en paro si tú eres un especialista en impacto ambiental lo vas a seguir siendo y lo sigues siendo con lo cual ese cargo te va a diferenciar y aparte las palabras clave que tú introduzcas en ese cargo van a ser las que te ayudan a aparecer en todos los resultados de búsqueda de reclutadores o de gente o de gente que quiera hacer negocios contigo la empresa lo mismo si tenemos empresa perfecto si estamos trabajando y si no buscando nuevos retos profesionales tampoco no sé yo prefiero poner algo así o buscando nuevas no sé nuevos convenios profesionales que decir oye estoy sin trabajo estoy en paro no eso yo creo que hay que intentar ser proactivo super importante el titular el titular que nos da para poner 120 caracteres de hecho si veis mis actualizaciones veréis que esta mañana lo he cambiado precisamente para poder decir esto cuando venía ahora tenía simplemente mi cargo CEO de fundador CEO de Envario.com es importante tener algo que nos diferencie y que sea en el fondo lo que nosotros ofrecemos yo creo que es super importante también vender que es lo que solucionamos que es lo que hacemos para otras empresas que es lo que como profesional damos ¿por qué otros nos necesitan? pues en este caso porque somos una plataforma profesional para conectar candidatos freelance y empresas pues ya alguien que lo vea igual que pasaba con Twitter va a ver que en el momento que yo contacto con alguien eso le aparece yo soy esta persona y puedo hacer esto por ti el resumen sería un poco más extendido de de este titular tenemos ya en caracteres no sé deciros ahora no sé si igual 1200 caracteres o sea tenemos 3-4 párrafos para ponerlo y nos podemos extender un poco más en cuanto a aspiraciones profesionales en cuanto a también que podemos solucionar a los demás yo creo que comercialmente al final lo que quieren oír no es donde estaba el fin de semana pasado no es no sé qué foto me he hecho es qué puedo solucionarte qué puedo hacer yo por ti o sea qué puedo hacer por tu empresa y al final eso tanto para buscar trabajo como para labor comercial es lo que nos va a diferenciar potencia muchísimo nuestro perfil las recomendaciones que tengamos tenemos antiguos jefes tenemos compañeros de trabajo y eso es como como google al final linkedin tiene un algoritmo y las recomendaciones potencian y nos suben muchos puestos en todas las búsquedas de profesionales y nos van a posicionar mejor y en cuanto a los ajustes de privacidad linkedin igual que otras redes sociales te permite decir oye yo quiero ser visible quiero que se vea solo mi nombre quiero que no se vea nada que soy un especialista de un sector en mi caso y yo creo que que por ser una red profesional es lo más acertado es dejarlo abierto yo quiero que me vea todo el mundo quiero que me pueda contactar todo el mundo es verdad que hay perfiles que ya tienen tanta demanda que lo que lo que reducen es el poderles contactar tienes que tú ser un perfil premium para poder mandarle un mensaje directo ¿vale? ahora ahora comentamos un poco más los contactos y la red el primer nivel igual que que en facebook por ejemplo si que es muy similar a facebook no tanto a twitter esta red pero el primer nivel serían los contactos que nosotros tenemos directos y a estos contactos los podemos enviar mensajes que que yo o sea yo me asombro mucho con la potencia de esto y que igual no es tan evidente que podemos mandar un mail directamente a una persona que tengamos de contacto o sea si yo quiero entrar a conocer recursos humanos de OHL que están aquí enfrente y luego hablaré con ellos o de Ferrovial que están más para allá si yo tengo alguien en mi red que está trabajando en en OHL puedo acceder a alguien de recursos humanos y automáticamente le puedo mandar un mail o sea el poder enviar un mail a una persona a la que yo quiero conocer para tener una reunión es súper potente es que hasta ahora no existía esto o para pedirle trabajo para decir oye estoy aquí me interesa muchísimo tu empresa y puedo aportar esto y la potencia del segundo nivel el segundo nivel son los contactos de mis contactos y esto se amplía exponencialmente entonces veis que por ejemplo con 1123 contactos puedes llegar a 8.800.000 profesionales o sea es una barbaridad al final no tienes es que no tienes capacidad de aprovechar todo esto pero sí que es verdad que hay que trabajarlo para que amplíe en la búsqueda avanzada también una herramienta súper potente tenemos el perfil básico que no es de pago que es gratuito tenemos una serie de filtros que dan para mucho o sea que dan para mucho en cuanto a dónde quiero buscar a esta persona en qué país en qué empresa puedo filtrar por muchos aspectos y puedo llegar a encontrar a personas que me interesan si ya tenemos el perfil premium podemos bueno podemos buscar por muchos más parámetros en cuanto a sueldo en cuanto a grupo profesional si queremos que sea de más alto nivel de una empresa de más bajo nivel eso se multiplica la potencia de esa herramienta las invitaciones la gente o sea la gente yo he hablado con amigos y hay personas que tienen la mentalidad de que esto es Facebook no es que yo como voy a invitar a esta persona que sea mi contacto yo invito a todo el mundo o sea yo espero que ahora todos los que estáis aquí que debéis a invitar para tener más contactos porque al final esto es una red profesional que lo que se trata es de tener cada vez más contactos para poder acceder cada vez a más profesionales no es como Facebook en Facebook entiendo como decía Nadia que tengas tu perfil cerrado que tengas tus 100 contactos que son tus amigos que seguramente no llegues ni a tener 100 amigos pero de verdad pero tienes tus y lo tienes cerrado en LinkedIn no en LinkedIn yo soy de la teoría de que cuanto más o sea y además para ayudarnos entre todos yo siempre digo que pues yo he trabajado para tener muchos contactos quien quiera unirse a mí automáticamente va a acceder a todos esos contactos con lo cual es lo que voy a hablar luego de buscar a los influyentes o los influenciadores que no sé si existe la palabra que lo dicen en inglés al final en cada sector hay unas personas influyentes que como decían Roberto y Santiago a los que hay que seguir porque ya tienen cierto posicionamiento y cierto conocimiento pues en este caso tienen contactos entonces hay que buscar que personas son las influyentes de que sectores o donde me quiero meter yo y no pasa nada y seguramente si esas personas tienen muchos contactos es porque están abiertas a tener más y automáticamente accediendo a ellos tenemos se multiplica por bueno pero exponencialmente nuestra red y podemos ir accediendo cada vez a más personas en cuanto a los grupos y empresas que esto es algo que otras redes no tienen los grupos existen muchísimos grupos profesionales en este caso he puesto los datos del grupo de profesionales de medio ambiente que veis que tiene 10.600 usuarios el 17 creo que es el número más importante de los grupos mucha gente se fija en cuántos usuarios tiene este grupo yo me voy a meter en este grupo que tiene muchísimos usuarios realmente lo importante es la actividad hay grupos que tienen millones de seguidores y de usuarios pero lo importante es la actividad si el grupo está muerto no pasa nada es que te da igual estar ahí de hecho estás consumiendo grupos en los que puedes estar en LinkedIn solo puedes estar en 53 grupos no te deja más con lo cual si tú estás en grupos en los que no te aporta nada y simplemente por estar por bueno ahora voy a decir otro motivo por el que sí que se podría estar en estos grupos pero por la actividad realmente es por la actividad lo que nos interesa a los grupos otro motivo podría ser que estratégicamente quieras estar en un grupo porque puedes acceder a los contactos de ese grupo si tú te metes en un grupo automáticamente a esos 10.000 personas las puedes invitar a conectar con lo cual igual te interesa aunque este grupo no tuviera nada de movimiento decir oye es que aquí tengo todos los profesionales yo me meto en este grupo y automáticamente puedo acceder es verdad que hay grupos abiertos y cerrados con lo cual puede que en ese grupo que te interesa no te dejen entrar porque hay que hay que aceptar tu solicitud o que los comentarios y la actividad que tú quieras publicar te lo tengan que aprobar y es verdad que ahí bueno pues hay el peligro de que si tienes un grupo haya muchas promociones haya mucho spammer y te metan en el grupo muchísima publicidad que entonces igual te conviene cerrarlo para ir moderando ¿no? y para ir teniendo el control del grupo en cuanto a las empresas seguir a empresas es como en facebook también o como en twitter seguir ¿no? a otros a otros perfiles las actualizaciones te aparecen en tu en tu timeline y tú vas conociendo en detalle todo lo que va pasando con esa empresa las interacciones con las empresas son más reducidas sí que puedes acceder bueno pues tiene las empresas tienen sus productos su página de productos su página de empleo su página de descripción la gente que trabaja en esas empresas con lo cual también es potente visitar las empresas los perfiles de empresa que nos interesan porque vemos quién trabaja y de hecho vemos quién de nuestra red está en esa empresa o por quién podemos acceder a esa empresa y linkedin tiene una parte que funciona como portal de empleo que es de pago es de pago para las empresas que quieren publicar ofertas de empleo y si nosotros hacemos una búsqueda podemos filtrar por empresas que actualmente están contratando en linkedin o sea a la derecha cuando hacemos una búsqueda de empresas a la derecha no sé si es el cuarto tic que tenemos que marcar dice muéstrame solo las que están contratando en linkedin y te muestra las ofertas de empleo que están en linkedin es verdad que no están todas y además linkedin es caro o sea es caro para publicar con lo cual vamos a encontrar ofertas de empleo pero no no excesivamente en cuanto a la actividad que comentábamos antes que desarrollamos en grupos y en nuestro propio perfil como comentaban es que no tengo mucho más que añadir te va a diferenciar a ti de lo que eres me hace mucha gracia y también quería hacer esta pregunta porque me he encontrado últimamente muchísima gente amigos o gente que tal tío veo tu cara todo el día en linkedin pero tú que haces pero y es verdad que tengo incorporado ahora lo vamos a ver el perfil de empresa publicamos muchas ofertas de empleo y yo quiero que mi red de contactos también se entere entonces cada actualización que yo hago que realmente viene de la empresa aparece en mi perfil además de otras actualizaciones que tengo yo entonces es verdad que por el ratio de seguidores que y la diferencia de seguidores que suele haber la media de seguidores en linkedin es más baja perdón de contactos es más baja veíamos que aquí pocos teníamos más de 500 pues al tener pocos contactos las actualizaciones de esos menos contactos te aparecen mucho más alguien que tiene muchísimos contactos le van a parecer más diluidas entonces al final yo creo que esa es la razón por la que muchísima gente me dice macho que está tu cara todo el día en linkedin entonces bueno con la actividad un poco poco más que añadir el tema de los grupos cuando nosotros interactuamos con grupos si nuestros comentarios reciben a su vez comentarios si ponemos muchas publicaciones podemos llegar a ser los más influyentes esa semana si es un grupo muy importante a las personas que están en ese grupo les llega la notificación de que eres el más influyente entonces eso para posicionarse es fantástico claro ejemplo un compañero mío de trabajo estaba buscando empleo en cambio climático en Europa pues él se curró el posicionamiento en los grupos más importantes y a los dos meses le llamó una empresa de Alemania y bueno está trabajando allí desde hace dos años porque había personas de esa empresa que participaban en ese grupo y al ver que esta persona era muy influyente y que se estaba posicionando le contactaron como anécdota se incorpora vamos de hecho hoy mismo una persona al equipo de Envairu y nos hemos conectado a través de linkedin y fue porque yo recibí un mensaje de esta persona estaba interesada en más colaboraciones empresariales y yo vi el perfil me pareció súper interesante y le contacté le dije Jorge está por aquí que acaba de llegar pero Jorge oye me interesa muchísimo que hablemos vamos a ver cómo podemos para que veáis que realmente es así realmente funciona y ya las dos últimas y no sé si me estoy alargando mucho pero por cerrarlo que yo quería ver si había preguntas o detalles palabras clave que lo hemos dicho antes nuestras palabras clave son súper importantes en el titular y en el extracto eso cuando alguien hace una búsqueda de perfiles es lo primero que sale como en Google tal cual o sea es el SEO de Google nuestras palabras clave ahora linkedin hace poco ha sacado las especialidades antes solo podemos recibir recomendaciones escritas de personas ahora podemos hacer que personas den a que validan que tenemos una especialidad entonces nosotros vamos a la derecha creo que es donde pone configuración skills si está en inglés o aptitudes habilidades y empezamos a escribir las palabras y nos salen automáticamente entonces empezamos a poner muchas 10, 15 todo lo que nosotros sepamos hacer y las personas pueden acreditar que nosotros con un solo clic que sabemos de eso oye pues yo sé de impacto ambiental yo sé de residuos yo sé de internet ¿vale? y te va validando los idiomas los idiomas del perfil yo considero básico tenerlo en inglés y en español puedes elegir cuál es por defecto normalmente linkedin lo que hace es que el idioma que tú tengas predeterminado te muestra el perfil de los demás en ese idioma si tú tienes español te muestra el perfil en español de alguien que puede tenerlo en muchos idiomas pero te lo muestra en español entonces yo considero fundamental tenerlo en inglés y en español luego la url esto bueno pues si ya nos metemos y queremos tener también una imagen un poco más limpia cambiarla en configuración a la derecha abajo tenemos tu url de perfil público podemos poner y personalizar la url en mi caso es Agus V Gamazo y creo que si pones Agus V Gamazo o Agustín Valentín Gamazo en Google tal cual el primer resultado es este es de linkedin o sea que linkedin tiene muchísimo posicionamiento en Google en general en internet entonces es también importante que si tenemos un nombre de redes sociales o tenemos o Agustín Valentín Gamazo da igual el nombre que pongamos pero posiciona muchísimo y luego podemos también crear alertas de personas o de empresas oye me interesa que todo lo que haga este que todo el movimiento que todo que cambia de puesto que cambia de empresa que vale pues que me lo diga y luego esto que me parece casi lo más importante trucos que igual es más difícil porque no está en linkedin pero a mí me ha funcionado bastante conectar en twitter si que lo permite linkedin hubo una temporada que no ahora lo ha vuelto a permitir entonces conectar tu twitter si tú en twitter no estás todo el día de cachondeo con tus amigos sabes diciéndome voy de copas o tal puedes conectarlo con twitter y que publique tus tweets si son profesionales genial porque eso es actividad que duplicas que también pones en linkedin puedes conectar el blog puedes conectar el blog con una de las aplicaciones que hay en linkedin también tiene aplicaciones desde conectar presentaciones conectar vídeos conectar el blog con lo cual si tienes un blog cada vez que metes una entrada va a linkedin y luego los rss es decir seguir a blogs muchos blogs y agregar esos rss esas fuentes de rss realmente es really simple syndication o algo así las siglas yo lo utilizo todos los días tengo una serie de blogs y de fuentes de noticias que son mi fuente de información eso se agrega en un lector de rss google reader google reader lo podemos conectar con una herramienta que se llama if ttt if then if this then that si pasa esto entonces hazlo otro y esto es algo automático y esto es algo que bueno que a base de estudiar a base de ver herramientas no se lo digáis a nadie solo os lo digo a los que estéis aquí pero con google reader puedes conseguir que todas las fuentes de noticias que tengas todo el material simplemente con decir en cada post del blog oye este me gusta este es favorito automáticamente coja ese post lo publique y lo envíe a donde tú quieras lo envíe a linkedin lo envíe a twitter le añada un hashtag es una especie de herramienta de conectar otras herramientas de internet con ifttt puedes conectar linkedin twitter un blog un rss puedes hacer todo lo que quieras y hay muchísimas recetas ya creadas para darte esa potencia si además lo utilizamos con otra herramienta que se llama buffer esto lo que hace es que acumula todas las publicaciones y las va publicando determinadas horas puede que estés a las 2 de la mañana igual raro pero a las 12 y media con linkedin o con google reader y estás viendo las noticias tú no quieres que en ese momento se publique pues tú utilizas buffer y lo que hace es que al día siguiente en horas determinadas lo va acumulando y te lo va publicando a las horas que más audiencia tengas o a las que realmente los profesionales no están en linkedin y luego otra que he descubierto hace poco y que que también es muy útil para publicar en muchos grupos porque la publicación en grupos tienes que ir uno a uno o sea tú tienes que entrar en un grupo publicar entrar en otro grupo publicar hay un esto es una extensión del navegador google chrome se llama add to any y entonces lo que hay que hacer es una vez que tú tienes estás en una en el navegador en el google chrome ves una página y dices coño me interesa la quiero publicar en varios grupos le das a publicar a este botoncito y seleccionas los grupos que tú tienes en tu perfil previamente lo has linkado y automáticamente te publica en todos esos grupos con lo cual te ahorras bastante trabajo de ir a esos grupos a aplicarlo y las aplicaciones son lo que comentaba antes en el perfil podemos utilizar slideshare para poner presentaciones podemos utilizar el blog podemos utilizar youtube para poner vídeos o sea hay muchas y hay mucho donde escarbar en linkedin y poco más yo creo que esta slide es la es la un poco no la que más os podía aportar por experiencia personal y para terminar simplemente decir que bueno que en mi caso personal me ha servido bastante de hace un año como decía Santiago estar trabajando en una empresa 12 horas y tener un perfil de linkedin normalito como el que podemos tener muchos y darse cuenta de que realmente esta red te puede ayudar si eres emprendedor si buscas trabajo si tienes una empresa y como decía Santiago para el futuro o sea al final todos estos contactos tienen una potencia brutal no para ahora mismo sino para ya toda tu vida profesional entonces yo creo que es súper interesante trabajar mucho con linkedin espero que os haya que os haya servido gracias 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 Agustín bien nos quedan unos minutos antes de terminar este taller para que aprovechemos después de todas las ideas que nos han compartido los ponentes esta mañana tenemos la oportunidad de poder consultar con ellos de plantear alguna duda general de poner encima de la mesa alguna problemática alguna preocupación en torno a a las redes en general y a las redes concretas que hemos visto ¿alguien quiere participar? levantar la mano ¿no? bueno sí bien presentate si puedes por favor yo soy Alain y estoy buscando nuevos retos profesionales como has dicho y nada que preguntar quizá más en tu caso pues cuando creas una empresa más pequeñita y tal si tu perfil es el de Enviro en tu caso o si es tu perfil con tu nombre y apellido personal eso en Twitter en LinkedIn y en Facebook si quieres utilizamos este y así vamos más rápido vale pues en mi caso como comentaba desde el principio yo bueno yo me vi lanzando un nuevo proyecto y la estrategia era doble como comentaba al principio era posicionarme como marca personal de oye yo soy un emprendedor yo tengo este proyecto ahora mismo y ojalá dure pero luego puede haber otros y tengo la marca del proyecto entonces yo utilizo en LinkedIn precisamente utilizo más el mío pero porque tiene mucha más potencia un perfil personal y no puedes utilizar como empresa un perfil personal vale con lo cual el perfil de empresa está como perfil de empresa tiene un grupo y para todas esas comunicaciones para conectar profesionales para hacer procesos de selección que buscamos profesionales realmente lo tengo que hacer con mi perfil personal si lo quisiéramos hacer bien porque igual que en Facebook tú creas una página personal con una empresa y te la pueden llegar a quitar en LinkedIn pasa lo mismo con lo cual trabajo con mi perfil personal en Twitter no, no, no tengo uno personal que es el mío tengo uno de empresa y tengo un grupo vale sí que es verdad que por seguridad tenemos el el perfil de LinkedIn de empresa pero sin utilizar vale o sea un perfil personal pero a empresa ¿por qué? para evitar pues que llegue alguien y coja el mismo usuario ¿vale? o que pueda haber pero ya está en Twitter lo mismo en Twitter hay una marca de empresa de hecho tenemos un perfil de España tenemos un perfil de vamos de en toda Latinoamérica de varios países tenemos un perfil para empleo tenemos un perfil para formación hay muchos perfiles pero siempre el de yo creo que es importante el de el personal bueno buenos días mi nombre es Alex Suárez trabajo con marketing soy autónomo y bueno una pregunta es bueno o para quien o para quien quiera contestarla se entiende que LinkedIn es más profesional pero los otros las otras redes sociales yo creo que la mayor dificultad para los autónomos o para la gente que está empezando ahora es separar el personal es separar el personal del profesional esta línea que yo creo que es una línea muy en Facebook por ejemplo hay las páginas que una persona puede tener un perfil su perfil y dentro de su perfil crear páginas ¿crees que es una herramienta positiva crear una página personal una página personal para trabajar más tu lado profesional y que su perfil sea un perfil y que su perfil particular con tu nombre sea bueno será tu nombre también la página pero un lado más profesional ¿cómo ves eso? ¿o no crees que no que es una la misma cosa que sea algo doble en el mismo espacio como yo creo que es súper útil o sea tremendamente útil y de hecho en cuanto haces un un seguimiento de personas con cierta relevancia en determinados sectores ya olvídate del medio ambiente coach gente del mundo del marketing periodistas gente con con cierta relevancia está utilizando su marca personal como nombre porque al final pues es una referencia imagínate que tienes un programa de radio imagínate que eres una persona relevante en este tipo de eventos y habitualmente te invitan a hablar sobre sostenibilidad o imagínate que tienes algo que aportar como profesional puedes utilizarlo perfectamente como en facebook a nivel profesional lo que te obliga eso es a separarlo de tu otra parte a lo mejor lo más inteligente no lo sé pero una de las cosas que se me ocurre es que si vas a hacer eso renuncies a tu nombre en tu ámbito personal imagínate tú eres Alex en tu ámbito personal será mucho más cómodo que la gente que ya te conoce te identifique por Alex Romero no lo sé cualquier cosa y que tu nombre y dos apellidos que quieres que sean tu marca personal y se conviertan en tu marca personal lo utilices desde el punto de vista profesional pero bueno es más un punto de vista que otra cosa no sé si queréis decir algo al respecto yo bueno lo único estoy con Santiago en eso he visto varios casos de gente que ha puesto el mismo nombre al perfil y a la página y es un desastre porque muchas veces no sabes la gente que quiere contactar contigo no sabe con cuál está contactando tienes el riesgo de la confusión es lo que con total seguridad tienes que intentar evitar que alguien no piense que está contactando con el Alex profesional y en realidad se está dirigiendo al Alex que tiene un perfil personal entonces de alguna forma tienes que diferenciarlo pero vamos en Facebook especialmente yo creo que si realmente quieres hacer una campaña directa fuerte de posicionamiento en Facebook necesitas hacerlo así vamos esa separación gracias tenemos otra pregunta y otra pedida intentamos ser breves vale si la mía yo creo que es rápida sería para Nadia yo soy Javier Ferrer vengo del ámbito de la administración local y me he encontrado con el problema de quieres promocionar un proyecto de carácter ambiental a través de Facebook y tú como comentabas hablabas del perfil de organización ese perfil tendrá que ir gestionado por un administrador que también tendrá su perfil a veces ese administrador puede tener más seguidores que la que la propia organización ¿no? sí sí es un poco también lo que lo que decía él es que en Facebook por ejemplo si no tienes un perfil personal no puedes administrar una página en Greenpeace tenemos seis o siete administradores de la página de Facebook aunque básicamente lo hace uno pero para estar abierto a cubrir en momentos determinados y son sus páginas personales ahí es intentar mover si tienes más amigos o más o tienes más red hecha en tu página personal desde ahí mover también tu página profesional pero sí tienes que tener un perfil personal para luego llevar la página profesional sí sí para las páginas de me gusta tienes que tener un perfil gracias siguiente pregunta buenos días soy Alba Cañadas de Vitoria y actualmente trabajo en administración pero estoy pensando en breve montar algo por mi cuenta la pregunta va para cualquiera no tanto para nadie que tu trabajo es directamente estar en las redes pero cuánto tiempo dedicáis al día a actualizar las redes a estar presentes creéis que es una parte fundamental de lo cotidiano de vuestro trabajo es el 50% del trabajo es el 33% porque hay veces que piensas que si te enredas en eso se te va el tiempo estás perdiendo el tiempo pero bueno evidentemente por todo lo que comentáis no lo estamos perdiendo pero cuánto tiempo deberíamos dedicar y ya decir bueno no ahora me tengo que poner a hacer proyectos a hacer otra cosa gracias ¿te parece? te contesta Agustín bueno yo primero para ayudar a responder tu pregunta ¿qué actividad veis por ejemplo no sé si todos conocéis el proyecto o si todos me conocíais pero alguien que lo conozca ¿qué actividad puede decir que tiene? ¿tiene bastante actividad? ¿tiene poca? ¿se nos ve? o sea yo sabes yo creo bueno pues fíjate con todas las herramientas que antes he dicho el trabajo ha sido mucho más de antes hacer una estrategia ver herramientas y ver cómo apalancar todo el esfuerzo que emplear muchísimas horas ¿vale? en utilizarlo para que te hagas una idea un community manager para llevar una cuenta hacer dos entradas en Facebook en una empresa hacer cinco tweets al día ¿vale? en un perfil igual puede estar una hora al día hay community managers que llevan cinco cuentas que llevan ocho cuentas de empresas ¿vale? es verdad que si nos cuesta y estamos empezando nos cuesta más pero yo creo que lo que hay que intentar es o sea no perder el tiempo trabajar primero en la estrategia muchas de estas herramientas que nos ayudan a optimizar el tiempo porque yo no ¿para qué quiero estar en una página web compartir un blog al que entro todos los días? tener que copiar el enlace ir a Twitter pegarlo darle si yo utilizo una herramienta como Google Reader que me trae el post si le doy a favorito automáticamente tengo otra herramienta que identifica que lo he dado y que me lo publica en Twitter y o otras herramientas que lo publican en LinkedIn que realmente acortas mucho el tiempo ¿cuánto tiempo utilizamos? pues mira yo igual utilizo una hora al día pero una hora al día que no es para redes sociales es para informarme porque leo muchísimos pues igual 200 entradas de noticias y de blogs interesantes al día que me sirven para estar al día para saber lo que pasa tanto en el mundo emprendedor como en emprendedor digital también o sea emprendedor de internet y otro como en el ambiental y aparte aprovecho ese tiempo para que haga la actividad por mí o sea para que no sea yo el que tenga que dar el motor yo simplemente superviso contenidos interesantes cosas que hay que poner estar al día pero no más y otra herramienta potente también es Hootsuite que es un gestor de redes sociales hay gestiones de un vistazo hay muchos pero bueno este como ejemplo todas las redes sociales entonces con uno gestionas todo super rápido nosotros usamos Hootsuite y va muy bien entonces yo por ejemplo tengo configuradas 5 cuentas y lo hago todas a la vez o sea no en todas a la vez pero puedo ver todas las entradas a la vez incluso puedes programar tweets para cuando no puedes hacerlo los dejas programados y salen solos gracias Nadia bien bueno habéis visto que durante toda la mañana hemos estado abordando las distintas redes de manera intensa al detalle pero se nos queda corto y tenemos ganas de más y es una buena señal que estemos ahora abriendo este debate para que continúe no se quede aquí tenéis las redes de los ponentes tenéis a MolCrew en Twitter tenéis a Roberto RR bajo R bajo R guión bajo un poco complicado a Nadia Need y tenéis a Usu V Gamazo también tenéis hoy a las 3 y media se presenta el trabajo de un grupo de trabajo valga la redundancia de Conama a las 3 y media en la sala Roma se van a presentar unos documentos sobre cómo usar estas redes sociales y también experiencias prácticas de distintos casos y emprendedores que han utilizado las redes de una manera proactiva quiero cerrar recordándoos que tenéis el vídeo tendréis los contenidos también en la Mediateca de hoy y en su canal de Youtube y os invito a que quienes queráis continuar con nosotros paséis a la siguiente actividad que tenemos sobre huella de carbono que será en el otro auditorio de hoy nada más muchas gracias y como decían ellos nos vemos en las redes gracias gracias